Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los cinco mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención. Estas son las reglas básicas del juego. Uno, deben ser todos los participantes. Dos, entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. Tres, los participantes sabrán exponer sus cinco libros preferidos sobre el tópico seleccionado. Cuatro, los libros candidatos son sometidos a cinco movimientos de selección. Estos son Beto, Inamovible, Propio Descartado, Elección Cruzada y Contienda. Cinco, el jugador triunfante será de los diez libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Lo monstruoso es lo distinto, lo que escapa a la norma, lo que no se puede naturalizar. Y por eso mismo, por esa suerte de resistencia a la ley, es que se convierte en un terreno fértil para la imaginación literaria. De formes, gigantes, feísimos o de una perversión inusitada, en la antigüedad los monstruos pertenecían al linaje de los dioses. La diferencia entre un ser divino y uno monstruoso se basaba en su actitud hacia la humanidad, más que en sus propias características. Los monstruos modernos aparecen en todo su esplendor en la literatura romántica, con el terror al progreso de la técnica y los desafíos del hombre a la ley divina. Pero lo monstruoso llega a su cima durante el siglo XX, el racismo y la xenofobia alrededor de las guerras mundiales y, sobre todo, con los sistemas de exterminio nazi. Cíclopes, minotauros, vampiros, hombres lobo. Los monstruos viven en la mitología y en la ficción. Son seres híbridos que desafían la frontera entre lo animal y lo humano, entre lo vivo y lo muerto. Sus facultades sobrenaturales provocan rechazo, miedo, incluso espanto. Pero también hay monstruos más próximos, más cercanos y, por eso, más peligrosos. Estamos de estreno general. Pasamos de Trilce a Rabia. Pasamos de César Vallejo al universo de Sergio Vicio. Exactamente. 15 años de la publicación de Rabia. ¿De la novela de Vicio? ¿De qué año? Y uno de los dos la trajo para jugar. ¡Canto Pri! ¡La traigo! ¡Pero lo mencioné yo! ¡La traigo en este juego! Bueno, nos podemos venir acá, a este lugar, y nos pedimos un pichiciegos o un magnetizado. Tiene una carta con nombres de novelas. Ah, porque hay una carta con nombres de novelas. de libros. Pero hoy nos toca monstruos. Contarnos a hablar de monstruos. Me gusta verte a la noche para hablar de libros. Y para hablar de monstruos, del horror, ¿no? ¿Tenés autores argentinos? Una autora y un autor argentino. Y opté por un criterio de monstruos de ficción. Todos mis libros hacen alusión a personajes fantásticos. No traje la monstruosidad de la que escapase el hombre. Bueno, es muy tentador, ¿no? La galería de monstruos ficcionales es muy tentador. Pero yo no pude evitar traer alguna referencia a la realidad, ¿no? A la realidad monstruosa o a lo monstruoso de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. No podía evitarlo. No podía evitarlo. Sí, yo estuve a esto de no poder evitarlo. Porque un poco de política también. En literatura argentina tengo un poco de política, ¿eh? Ahí encubierta, sin que se mencione quién es el monstruo, pero hay un monstruo muy importante. Ahí latente. Yo tengo varios géneros. Tengo poemas, tengo una novela corta, una no ficción, una novela que es un delirio y que es una obra inconclusa, distintas nacionalidades. ¿Vos qué tenés? ¿Cuentos? Esta vez no hay. Yo tengo tres autores argentinos, ¿eh? Y vamos a... Ah, sí hay cuentos. Vos trajiste algo de Borges y de hoy. Sí, sí hay cuentos. Traje un relato. A eso me refería con el monstruo real. Vamos a jugar sin piedad hoy. ¿Hoy sin piedad? Que antes hubo alguna piedad entre nosotros. Bueno, a veces. Alguna condescendencia. Alguna condescendencia, sí. ¿Vie a decir algo? No tenemos ningún miedo. El horror, el horror. Monstruos. Creo que si hay un autor que es esencial en la literatura de Monstruos es H.P. Lovecraft. Pero más que los monstruos, sobre lo monstruoso. Es interesante que Lovecraft creó una cosmonía completa. llamada Los mitos de Chulú. Donde desarrolla este concepto de lo monstruoso. Lo interesante de Lovecraft es que no intenta describir tanto al monstruo corpóreo, físico, sino este concepto de lo monstruoso. Y en particular, más allá de tantísimos relatos que él ha escrito, hay uno, que es el color que cayó del cielo, donde el monstruo en sí casi no aparece y no se describe hasta el final. Sino que todo el tiempo lo que leemos y lo que él describe es la consecuencia de las acciones de este monstruo. Sintéticamente, el relato cuenta la caída de un meteorito en una zona rural. Y a partir de esta caída, la tierra, los animales, el agua, los bosques, los insectos, los mismos humanos que viven cerca de ese meteorito caído, empiezan a metamorfosearse, a cambiar, a transformarse ellos mismos en seres monstruosos. Esto, claramente, en el lector, creaba un fuerte impacto del temor, no tanto al monstruo en sí, sino a lo que el monstruo producía. Por eso creo que, si tuviera que elegir de la cantidad enorme de títulos que hablan sobre monstruos, y en particular de toda la obra enorme, obra de Lovecraft relacionada con esta temática, elegiría el color que cayó del cielo, porque lo monstruoso no está puesto en el monstruo, sino en cómo ese monstruo nos modifica monstruosamente a los humanos. Nuestra Señora de París, Víctor Hugo. Un homenaje a París y el arte medieval a través de su catedral más famosa y su guardián interior, el jorobado Quasimodo. Tadéis, Osvaldo Lamborghini. Una sociedad delirante que vive de la explotación de un animal sodomita que disfruta de todo tipo de atrocidades. La fiesta del monstruo, Borges y Bioy Casares. Una reescritura del matadero de Echeverría en el siglo XX, donde Borges y Bioy canalizan su odio por las manifestaciones populares. Soy leyenda, Richard Matheson. El último representante de la raza humana sobrevive en un mundo invadido por vampiros. Si esto es un hombre, Primo Levi. Uno de los testimonios más completos y desapasionados sobre el horror y la monstruosidad de los campos de concentración nazis. La mujer que escribió Frankenstein, Star Cross. Las anécdotas de una vida rodeada de muerte de la creadora de uno de los monstruos más famosos de la literatura. Verasachussets, Leandro Avalos Blacha. Una historia de zombies, punks y revolucionarios ambientada en un conurbano bonaerense de fantasía. La melancólica muerte de Chico Ostra, Tim Burton. Una galería de niños monstruos que inspiran más ternura que rechazo. El libro de los monstruos, Wilcock. Con sarcasmo y sentido del humor, el escritor argentino construye un bestiario sorprendente por su infinita capacidad imaginativa. El quinto hijo, Doris Lessing. La armonía de una familia se desmorona cuando nace un bebé que sospechan que no es humano. Dentro de mi galería de monstruos, mi nombre de hoy va a ser Tadeis, de Osvaldo Lamborghini. Mirá vos arrancás con Lamborghini, me sorprendés. Arranco bien arriba. Arrancás con un autor que podría haber traído yo. Lamborghini es este autor argentino ya de culto que falleció muy joven a sus 45 años en el 85. Y esta novela es una novela inconclusa. Tadeis transcurre en un lugar imaginario que se llama La Comarca. Y es un delirio porque este lugar funciona gracias a la explotación del Tadei, que es un animal lampiño, sodomita, muy parecido a los humanos, lo cual lo hace muy perturbador, que además es un manjar culinario. Y los Tadeis disfrutan de distintas vejaciones. Hay canibalismo, hay violaciones, hay escenas sumamente escatológicas. Cualquier tipo de aberración que te puedas imaginar y las que no, las imaginó Lamborghini. Además, con una prosa y con una creatividad poética que te hace pensar cómo se pueden narrar semejantes atrocidades con una prosa tan bella. Hay como muchos subgéneros dentro de esta imaginería lamborghiniana. ¿Te resulta bella la prosa de Lamborghini? ¡Qué raro! Sí, me parece bella, sí. Porque es la belleza en el horror, digamos. César Aira, en el prólogo de la obra completa de Lamborghini, se hacía una pregunta que era cómo se puede escribir tan bien. Ahora, una cosa es escribir bien en el sentido Lamborghini, otra cosa es la belleza. Pero es la belleza de lo monstruoso. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué los Tadeis para hablar de monstruos? Porque son pequeños monstruos. Y porque son pequeños monstruos y además en la tercera parte de este libro aparecen incluso unos animales microscópicos que viven al interior del semen del Tadei y hay comisarios y hay víctimas y victimarios dentro de esa microsociedad. O sea, hay un montón de criaturas monstruosas. Si un libro pudiera ser un cuadro, sería como el jardín de las delicias del Bosco. Así que Tadeis es mira movible para este juego de monstruos. Bueno, no podría haber traído yo algo más alejado de tu elección. Arranco con Nuestra Señora de París. Este libro que la mayoría de los lectores conoce como El jorobado de Notre-Dame, pero en realidad se llama Nuestra Señora de París, que es Notre-Dame de París. Y me interesaba básicamente por dos motivos. Primero, porque la del monstruo es una figura central de la literatura romántica, de romanticismo. No hay más que recordar, por un lado, a Black Tepes, al Conde de Drácula, y por el otro a Frankenstein. Quasimodo vendría a ser como la pata francesa de ese tríptico monstruoso. Y por el otro porque me interesaba hablar de las razones extraliterarias que existen a veces para escribir novelas y cómo la literatura puede dotar de un halo que trasciende el tiempo a un monumento, a una catedral como Nuestra Señora de París. Sí, vas a París y visitas Notre-Dame en parte porque existe esta novela. Muy en parte porque existe esta novela. De hecho, Víctor Hugo la escribe para que nadie ponga mano, para que nadie toque la catedral de Notre-Dame, para que quede fijada como él la veía y como le gustaba. Porque varios capítulos, te diría que de los once libros que compone la novela, tenés capítulos que son solamente arquitectónicos. Sí, igual el tema era monstruos, no era edificios, monumentos. Sí, tenés razón. ¿Pero querés que te lea la descripción de Quasimodo? Dale, por favor. Porque además lo tengo más presente en las versiones de Disney que en las versiones... ¿Cómo en las versiones de Disney? Sí, porque es un personaje que se masivizó mucho. Hay muchas versiones del jorobado de Notre-Dame. Bueno, aparece enseguida, en uno de los primeros capítulos. No trataremos de darle al lector una idea. de la nariz tetraedra, de la boca en herradura, del ojillo izquierdo obstruido por una ceja roja que parecía un matorral. O más bien, toda su persona era una mueca, una cabezota erizada de cabellos rojos, entre los dos hombros una joroba enorme cuya sacudida se hacía sentir por delante, un sistema de muslos y piernas tan extrañamente desviados que no podían tocarse sino por las rodillas. Es un contrahecho. Un tipo feo. Al final solo un tipo un poco feo. Es monstruoso porque su mera presencia genera terror. A su alrededor. Es lo otro. Es lo diferente. El monstruo es eso. Es lo que aterra. Y lo que aterra, sobre todo, a la protagonista, que es la gitarla Esmeralda, a quien, cuasimodo, secuestra y la lleva, precisamente, asilada en la celda de la catedral. Una de las tantas mujeres de las torres. Así que mi inamovible del día de hoy es el jorobado de Notre-Dame, o, mejor dicho, Nuestra Señora de París, de Victor Hugo. Pienso como si dijese en procesos, o sea, procesos deformantes, degradantes, hiperbólicos, cosas que crecen o que disminuyen, como cosas que se salen de la escala humana. Para mí, eso es una monstruosidad, digamos, una manifestación ilegible. 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 Me parece a mí que la monstruosidad es, justamente, una presencia ilegible, una opacidad, un ruido, una especie de valla difícil de atravesar en términos de comprensión. Pero me parece que, en el fondo, hay una vibración en la monstruosidad o en el monstruo a través de la cual uno puede detectar qué significa eso, ¿no? Por ahí no lo podés describir al monstruo. Por ejemplo, monstruos submarinos que nadie vio. En fin, nadie podría describirlo. Nadie puede hacer una memoria descriptiva de eso. Pero, sin embargo, yo creo que podés... Ni siquiera necesitas talento. Necesitas alguna especie de sospecha, de intuición. Te diría más bien animal para saber si ese objeto te pone en peligro o no. Y el asunto, me parece a mí, que es la cuestión del peligro acá, la que se manifiesta. ¿Y en la literatura argentina se te ocurren ejemplos? Y hay muchos. De deformaciones corporales. Bueno, recuerdo, por ejemplo, el final de Wasabi de Aaron Pauls, donde el narrador sufre una mutación orgánica corporal. Le sale como un espolón, si no me equivoco, en la nuca o en la espalda. Y es una herramienta con la cual, este... Creo que una médica entra en algún tipo de relación con ese espolón. Alguien le resulta una zona erógena. Sí, sí. Y después, bueno, yo creo que el escritor de la monstruosidad de la literatura argentina es Aira. Porque todo está en un proceso de degradación, mutación, alteración y, de algún modo, ilegibilidad también. Pero vos sabés que... Digamos, en realidad, de Aira solamente se puede hablar de lo general. Porque si entramos a las particularidades de Aira, no salimos más. Bueno, hay como 100 particularidades. Para empezar. Y dentro de las 100 debe haber otras 100. Así que ya tenemos que multiplicar por varios números. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando en El Llanto, que es una novela sin monstruos en el sentido clásico de tipos con tres cabezas. Esas cosas no suceden. Pero donde, en una situación de divorcio, el protagonista siente que su mujer se convierte en un monstruo. Se enamora de un japonés. Empiezan a pasar cosas raras. Es decir, él empieza a no entender lo que está pasando con su mujer, que era hasta ese momento el sujeto más comprensible para su vida cotidiana. Y de un instante para el otro, deja de entender. Entonces, esa ruptura de la comprensión en la intimidad al abismo de la monstruosidad me parece que tiene mucho que ver con el proceso de Aira para construir no solamente monstruos, sino su propia literatura. Es decir, evoluciones, deformaciones. ¿Y si tiene que pensar en escrituras monstruosas? Y, yo sé yo, Lamborghini, ¿no? Osvaldo Lamborghini. Es una de mis cartas fuertes. Y esa carta yo creo que es imbatible. Buceta Dave, arriba de la mesa. Y es muy difícil que te ganen, muy difícil que te ganen con esa, aunque Maxi tiene recursos, seguramente. Pero me parece que yo veo como que hay una literatura que sale de otra. Hay como un... como una maniobra alien ahí que es extraordinaria porque además tiene su belleza. viste que se confunde monstruosidad con fealdad. Yo creo que hay monstruosidades, por ejemplo, de Lamborghini que... tienen un efecto de belleza... extraordinario. Estoy queriendo mucho como aliado en este juego porque acabo de argumentar sobre la belleza de la fealdad en la escritura de Lamborghini. Pero quisiera no comprometerme. ¿Conmigo? Y porque... No, estás de mi lado. Esta vez jugás en mi equipo. Bueno, pero de manera involuntaria que no lo sé para nadie. Traje Soy Leyenda de Richard Mattenson. Una novela que se hizo bastante conocida en 2007 porque es una adaptación cinematográfica con Will Smith que tiene bastante poco que ver con la versión original del 54. Es un hombre que sobrevive solo, atrincherado en su casa con la amenaza constante de estos monstruos que son una suerte de vampiros zombis. Tienen todas las características clásicas del vampiro en el sentido de que no pueden estar bajo la luz del sol, les hace mal el ajo, reaccionan mal frente a crucifijos, se los mata con una estaca en el corazón. En ese punto, es como el vampiro de la literatura tradicional. Pero son lentos, con lo cual, los vuelven más parecidos a los zombis. Y este hombre, bueno, puede salir solo durante los tiempos de luz solar y en el resto del tiempo está atrinchado en su casa. Lo que es novedoso dentro de la literatura de vampiros es que se supone que esta plaga fue por contagio. O sea, no por la clásica mordida en el cuello que sigue funcionando como manera de contagiar, pero como un virus o una bacteria o algo que se propagó. Además, este es un hombre que vive perturbado porque él no se contagió, pero como toda la población, su esposa sí. Y para evitar que estos seres monstruosos vuelvan como muertos vivos, hay que incinerarlos. Hay que clavarles una estaca en el corazón y después incinerarlos. Y él no se anima a hacer eso con el cuerpo de su mujer en un primer momento. ¿Y qué pasa con su mujer? A la noche, viene a tocar la puerta de su casa y ya no es tan parecida a la mujer que era. Me imagino. Y la cosa se pone un poco pesada. Pero escúchame, para traer un libro de vampiros, ¿por qué no trajiste Drácula? Porque ya traje Drácula cuando jugamos con cartas porque es una novela epistolar que nadie recuerda que es una novela epistolar. Es cierto, tenés razón. Y por ese mismo motivo, va a ser mi propio descartado y lo voy a dejar afuera de la mesa porque además pensé que me lo ibas a objetar porque es de estas ediciones baratas. Es que es lo que estabas viendo. Entonces... La traducción de este libro debe ser tan polémica. No, no, la traducción está bien. Ni contratapa tiene. Vos, que sos un chico tan preciosista, te tenía temor así que me adelanté a tu movimiento y Soy leyenda de Matensón es mi propio descartado. ¿Te acordás quién era H. Busto Osmec? Contame quién era. Era el personaje que componían a cuatro manos ni más ni menos que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Y te traje uno de los relatos más incómodos y, si querés, menos estudiados de la literatura argentina contemporánea. La fiesta del monstruo. Ese es el título. Es un relato que Borges y Bioy escriben o, por lo menos, publican en el 47. Mirá las fechas, ¿no? Publican en el 47, dos años después de la asunción de Juan Domingo Perón al gobierno. Y este libro, o sea, el relato es recogido en este libro en el año 77, en plena dictadura militar. ¿Y por qué digo que es uno de los relatos más incómodos? Porque es, básicamente, una reescritura que Borges y Bioy hacen del matadero de Echeverría desde exactamente la misma posición, si querés, ideológica. Hablando de lo otro o del otro, el monstruo es, evidentemente, Juan Domingo Perón y los otros o el otro es la chusma, es la plebe, es el vulgo, son los cabecitas negras. Y es un relato en primera persona acerca del viaje desde Tolosa a Plaza de Mayo para asistir a una manifestación popular. Se supone que es el primero de mayo, el Día del Trabajador. Y cuentan las peripecias de este grupo de trabajadores, todos vivillos que, digamos, son llevados un poco a la rastra a asistir a esa manifestación, a escuchar la marchita del monstruo y la palabra del monstruo. Están todo el tiempo tratando de ver cómo pueden tomarse algo, cómo pueden escaparse, cómo pueden volver a su casa hasta que llegan al centro, beben algo y se cruzan con un judío, un sinagoga, dicen. Y lo dejan pasar al primero, pero al segundo que viene con sus anteojos, con su libro bajo el brazo, ya lo dejan pasar y le piden, así como los federales le exigían al unitario en el matadero que les muestre la divisa Punzó, le piden al judío que le manifieste respeto a la imagen del monstruo. Y él, como el unitario, les responde con cierto desgano, con cierto desprecio y, a partir de ahí, lo matan a pedradas y, cuando está muerto, le siguen tirando piedras, lo desfiguran y dejan tirado el cadáver. Es una cosa monstruosa, realmente monstruosa, escrita al mismo tiempo con la intención de generar una suerte de identificación inmediata entre lo que era el tirano Rosas y el tirano Perón, ¿no? Entre la chusma del matadero y la chusma que va a Plaza de Mayo en un acto político el primero de mayo. Es un cuento escrito con tanto odio, con tanto racismo, es de una xenofobia insólita, lo lees y decís, esto no está bien. Esto no está bien. No está bien. Pero hay un sesgo político y xenófobo tremendo. El propio Bebe Casares dijo, cuando escribimos este relato, estábamos llenos de odio por el peronismo, ¿no? Y lo traje precisamente para una curiosidad, como una curiosidad literaria y, al mismo tiempo, para demostrar que los genios a veces se equivocan, ¿no? Así que, por eso mismo, porque los genios también se equivocan, va a ser mi propio descartado. Está bien, porque si no te lo descartabas a vos, te lo vetaba yo. Sí, me imagino. Me imagino. Así que, bueno, me ahorraste un movimiento. Tengo algo para quitarte de esta mesa. ¿Tenés algo para...? Para seguir sacando tus libros. ¿Para seguir sacando? Y que enteren los míos. Y yo creo que de lo que trajiste no leí nada, así que voy a escucharte y después de escucharte voy a decir. Sí, te voy bien. Está jugando bibliómanos. A esta altura, cada participante ha seleccionado y descartado un libro propio. A continuación, deberán elegir y descartar un libro del otro. El quinto libro de la lista final se definirá en la contienda. Un duelo de lectura. Y será él quien defina al ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Juan Pablo, los monstruos literarios que llegan hasta nuestros días corresponden a un periodo muy determinado. Digamos, los Drácula, si querés, El joradero de Notre Dame, son todos monstruos del romanticismo. Pero hay un mito fundante también de los monstruos que es anterior, ¿no? La Edad Media. Exactamente. Y a mí me interesa mucho, en particular, que es el tema del golem, la leyenda del golem. Bueno, la leyenda del golem es muy interesante, en primer lugar, porque el rabino, que se llama el rabino Leu, que era de Praga, crea el golem con la palabra, ¿no? Y ahí hay una primera diferencia con respecto a lo que es Frankenstein, por ejemplo, o esta idea más romántica, donde entra en algún punto más la ciencia, si querés, con esto del trueno y de la energía. Y en el golem es más la palabra con la cabalá judía. Entonces, hay algo más verbal, si querés, para lo que es la creación del golem. Por otra parte, el golem no puede hablar, porque solo Dios puede hacer criaturas que tienen la palabra. Entonces, ahí se da una paradoja también interesante. Nace con la palabra, pero él no puede hablar. Y es una leyenda que está muy buena, porque además da para pensar un montón de cosas y de aspectos acerca de lo que es la monstruosidad, pero creo que uno de los que mejor la maneja es Meinrich, que es este escritor austríaco, que en 1915 escribe el golem. Una novela maravillosa que en su momento fue un best-seller, tal vez uno de los primeros best-sellers del siglo XX, y que es muy difícil también, muy difícil de leer. Es una de esas novelas complicadas, sinuosas, y que básicamente está anclada en el gueto judío de Praga, justo en el momento donde lo están por derrumbar. Ahora, el golem, como leyenda, en realidad se convierte en monstruo porque, si bien es creado por este rabino, en algún momento se le va de las manos y se vuelve amenazante. Sí, está muy bueno lo que decís porque, en general, obviamente no era un monstruo y no era la idea que fuera eso. Exacto. Es más, fue creado para proteger al barrio judío y a los judíos de los ataques antisemitas, y de hecho lo hizo, protegió al gueto judío, hasta que en un momento pasa lo que decís vos, se le va de las manos al rabino, como Frank este, se le va de las manos a su creador. Exactamente. En eso coinciden los dos. Exacto. Incluso lo que dice la leyenda es que todos los viernes el rabino le asignaba una serie de tareas al golem para que desarrollara durante todos esos días. El sábado, por supuesto, es el día no laborable, no es el día santo, hasta que un viernes se olvida de darle las tareas. Y ahí es cuando el golem empieza a hacer desastres. Desastres. Claro. Inclusive, al propio gueto judío lo empieza a destrozar, siempre con órdenes, porque le siguen dando órdenes, pero ya no las respeta y hace cualquier cosa. Y ahí entra como la idea o la decisión de desactivarlo. Y eso también es lo interesante, porque para activarlo se usaba la palabra emet, que es verdad en hebreo, y para desactivarlo se le borra la primera letra, que es alfa, nada menos, y queda Met, que es muerte. A ver qué fascinación que ejercen los monstruos desde la tradición, porque estas eran tradiciones orales, después recogidas por la escritura y después, más tarde, por la literatura. Tenemos a Frankenstein, el golem, a Drácula. Y tal vez uno no tan tratado por la alta literatura o que no ha encarnado en grandes libros o novelas, pero que también está presente, que es el hombre lobo. Totalmente. Y ahí el gran exponente es Boris Vian, que es un escritor que también me encanta. Ya contemporáneo. Ya contemporáneo, ya mucho más actual incluso en la manera de abordar la leyenda o el mito. En realidad es un libro de cuentos, pero es un cuento, creo que es el primero, si no me equivoco, que se llama así, El Lobo Hombre, y que, claro, da vuelta a los términos. Ya no es un hombre que se convierte en lobo, sino al revés, un lobo que se convierte en hombre. Y eso también da cuenta y da una nueva mirada, una nueva perspectiva acerca de lo que significa la monstruosidad. Porque uno lee ese cuento y lo que te das cuenta es que Dennis, así se llama el personaje, se empieza a estar disconforme con un grado de salvajismo que se nota en sí mismo, pero cuando se da cuenta de que está transformándose en hombre. O sea, los monstruos condensan lo que es una sociedad y lo que es una época. Es como lo más profundamente arraigado de una sociedad o de un tiempo. Tengo sobre la mesa una no ficción sobre una hacedora de monstruos. La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, que es una no ficción sobre la vida de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y no trajiste Frankenstein porque ya lo traje yo. Claro, exactamente. Buscaste la manera de traer a Frankenstein. Busqué la manera de traer al monstruo romántico en esta biografía, que es una excusa también para hablar de una época en donde la sociedad estaba mucho más en contacto con la muerte. Primero porque los niños se morían pronto, porque la mortalidad materna en los partos era alta, y porque estaba la experimentación con los cadáveres del inicio de la medicina. Era ilegal, entonces había todo un comercio de los cuerpos y había toda una fascinación con las reliquias, con las partes corporales. De hecho, una de las cosas que cuenta de Mary Shelley es que cuando muere su marido en un naufragio, ella pide su corazón y le dan el corazón, lo envuelve en una poesía y lo mete en formol. Y eso lo tiene muy presente, ¿no? Es parte como de su vida cotidiana. Eso cuenta de leyenda, hay que ver si es verdad, ¿no? Pero sí. Bueno, yo cuando leo no voy a cuestionar esos datos porque son los que me vuelven la lectura fascinante. Mary Shelley, además, estaba fascinada con los cementerios. Dice también la leyenda que aprendió a leer su propio nombre en la lápida de su madre, porque fue nombrada igual que su madre, y escribía en los cementerios. Ahora, con todo lo que yo quiero a Esther Cross, con lo que le debemos a Esther Cross, que es una gran traductora y editora, entre otras cosas, los cuentos de Richard Yates se los debemos a ella, que podemos leer con tanto placer. A ver, ¿estás hablando bien para...? Para hablar de Frankenstein, traemos Frankenstein. Y si no, lo podés traer la novela porque ya la traje yo, lo lamento. Lola, hubiera sido por otro lado. Así que le mando un saludo a Esther, pero mi veto del día de hoy es para la mujer que escribió Frankenstein. No, sin dubitación. Fue como escalpilo. Vamos a hablar de monstruos, vamos a hablar de monstruos, no de los creadores de los monstruos. ¿O no? Si tuvieron vidas monstruosas... Pero bueno, no importa, ya está afuera. Ya lo saqué. ¿Con qué sigo? Tengo zombies y tengo la monstruosidad, si querés. O sea, algo así como la síntesis del mal. Si esto es un hombre, es el libro que Primo Levi empieza a escribir cuando todavía está cautivo en el Lager, en el campo de trabajo forzado, campo de concentración en Polonia. El propio Primo Levi dice que lo escribe para dar testimonio no como víctima ni como vengador. Solamente como testigo, ¿no? ¿Y cómo te lo cuenta? Bueno, desde que cae preso y desde que lo llevan en ese viaje infernal e infinito que solo dura una semana, pero que le parece infinito al campo de concentración. Y luego los diez meses que pasa ahí adentro. Y después lo que hace es un recuento de lo estricto que eran las reglas dentro de esa suerte de caos, si querés. Todo estaba normado, ¿no? El trabajo, las posesiones, las enfermedades, el sueño. Todo tiene una suerte de regla completamente que no se puede infringir, ¿no? Y tiene un apéndice muy interesante donde Levi responde muchos años después, ya en la década del 70, a las preguntas que permanentemente le hacían, pero en ningún momento se ponía en el lugar de víctima. Él no era una suerte de víctima que iba a dar su testimonio o que buscaba venganza, sino más bien decía de esto somos capaces, ¿no? Así que para eso, para hablarte de la monstruosidad del nazismo, traje, si esto es su nombre, de Primo Levi. Más porque va a ser mi elección cruzada y va a quedar dentro de los cinco libros finales. Me parece muy bien. Bueno, ¿y qué más te harás? Tengo, como te dije, zombies y una galería de monstruos infinitos. ¿Qué más tenés vos? Yo también tengo una galería de monstruos. Traje dos ejemplares porque si me llegás a ganar, ni loca te doy este que es el que hubiera traído. Me gusta mucho que ya admitas que porro con cierta ventaja y que es muy probable que hoy pierdas. Mi actitud... Es como ser hincha de Boca frente a un hincha de River ya te predispone a la derrota, ¿no? No, bueno, eso en realidad, si ves las estadísticas, está de mi lado. No te vas a la canchera porque estamos ahí. Está de mi lado, está de mi lado. Nunca en la B. Hablando de esto, hablando de la B, Tim Burton. La melancólica muerte de Chico Ostra. Tim Burton, que es conocido como cineasta, este fue su primer libro que publicó en el 97. Ella había estrenado El joven manos de tijera, Batman, Batman vuelve, El extraño mundo de Jack. Y la galería de personajes son niños monstruosos que tienen bastante que ver con el imaginario que aparece en Beatles, una de sus primeras películas, en El extraño mundo de Jack. Y son pequeños poemas, porque tienen rima, de niños que tienen alguna monstruosidad. Está el chico mancha, que deja todo manchado a su paso. Está la chica de los mil ojos, el chico con ojos de clavo. Y son todos personajes infantiles que tienen mucho humor negro y también bastante crueldad, porque son los otros, son los estigmatizados, son los niños que están fuera del sistema. Los excluidos. Los excluidos, exactamente. Y está el que le da el nombre al libro, que se llama precisamente Chico Ostra, que es un niño que es comido por sus padres para incrementar su apetito sexual. Muy bueno. Que si te leo un pedacito, mirá. Y dice, El deseo se realizó. Dio al fin al uso de un bebé. ¿Pero este era humano o no? Bueno, quizás, tal vez. Diez dedos en pies y manos y demás órganos sanos. Podía sentir y escuchar. Pero normal, no, ni hablar. Tiene un epílogo muy bonito que dice Chico Ostra, sala de casa. El día de Halloween, Chico Ostra decidió disfrazarse de humano. Y en esta edición que tengo, que está muy bien, viene el final. La edición original es una edición bilingüe, con los poemas en inglés. Porque si bien está bastante bien traducido para que haya una correspondencia con la rima, siempre algo se pierde en la poesía, como es un verso rimado. Y bueno, acá está mi ejemplar divino. Me lo regaló un amigo, me lo trajo afuera. Es el original, que este, si me ganas, no te lo vas a dar. No sé, no sé. Voy a elegir yo quién me llevo cuando sí te gano, digamos. Es que estás reescribiendo la regla del juego, de repente. ¿Por qué no? Así que esta es mi galería de personajes que es Niños Monstruos. Muy bien. ¿Los tuyos? Te voy a hablar de un libro que recuerdo haber leído con muchísimo disfrute. Es una novela, es como si fuera un pulp con Urbano Bonaerense. Una novela de zombies. Empieza con zombies, con la aparición de una zombie trash, una zombie punk y obesa, y termina con una rebelión zombie socialista, el libro. Ese es el arco que traza en el medio, pasa de todo. Es una novela absolutamente desopilante. Es una suerte de ambientación apocalíptica la que hay en esta novela y hay muchos links directos con lo que fue el 2001. De hecho, en Versachussets se paga no con patacones, sino con patachussets, ¿no? Esa es la moneda oficial del terreno. Hay una, si se quiere, una utilización de la figura del zombie como monstruo político. Viste que el zombie es aquel monstruo al que no se puede normalizar, ¿no? No se lo puede castigar, de alguna manera. No se lo puede medicar, digamos, porque está muerto. Es un muerto vivo, claro. No se lo puede curar, digamos, no es un enfermo. Y están, de alguna manera, creados como sujetos de rebelión política. No hay moral en Versachussets hasta el día en que se imagina qué va a suceder la revolución. Así que esta novela de zombies pulp argentinos ambientadas en Versachussets después del 2001 fue mi elección para hablar de los zombies como monstruos políticos. Bueno, interesante. Lo traigo. Ahora tengo que evaluar qué movimiento hago con los dos libros que te quedaron. Yo dije que te iba a escuchar. Bueno. Y lo único que te queda sobre la mesa es un libro de Doris Lessing que, si no me equivoco, fue premio Nobel hace algunos años, inglesa, ¿no? Premio Nobel de literatura en 2007. Esta es una novela que empieza como una historia convencional de una pareja en los años 60 que, medio que a contramano de la revolución sexual y de la revolución estética que significaron los 60, son una familia de clase media alta, conservadora, que se casa virgen, que quiere tener muchos hijos, que cuando le comenta a la gente que quiere tener muchos hijos, la gente es medio reticente. Le dice, ¿pero para qué? No son los tiempos que corren. Pero es una pareja que apunta por eso y le va muy bien hasta la llegada de su quinto hijo. Es un embarazo muy complicado, ella se siente diferente, siente desde el principio que algo no está bien y que eso que está mal tiene que ver con lo monstruoso. Hay descripciones que dicen, siento que esta criatura me está arañando desde adentro, que no se sabe si tiene que ver con lo sobrenatural o si es una experiencia que ella está significando de ese modo, pero no deja de ser un bebé normal. Cuando nace ese quinto hijo, tiene algo diferente, es más grande que el resto, tiene una fuerza inusual y pareciera que tuviera una maldad intrínseca, ¿no? Como a los cuatro meses la muerde a la madre, casi como queriéndole romper el dedo y hay una sonrisa que es muy perturbadora y que casi no se corresponde con un niño y viene a quebrar la armonía de esa familia y, sobre todo, a poner en riesgo a sus propios hermanos porque son niños que fueron naciendo muy seguiditos y le empiezan a tener miedo a este Ben. Ben se llama el quinto hijo. ¿Cuál es el tono? ¿Es un tono realista o es satírico? Es un tono realista. Es un tono realista. Es muy perturbadora porque no se sabe de dónde viene el horror y es un niño malévolo. O sea, es un niño que mata a un perro a los dos años que cuando empieza la escolaridad sus compañeritos temen y con razón. Está bien, pero no es la encarnación del demonio, no es el mal. No se sabe. No se sabe. La madre, cuando le pregunta al sistema médico es porque quiere respuestas. Dice, quiero que me digan qué es. ¿Es humano? Se pregunta. ¿No será un ñomo? ¿No será un duende? Hay algunas como elucubraciones de qué es eso que no es enteramente humano y que no reconocen como suyo. Te mantiene en vilo todo el tiempo porque no sabés qué va a ser esta criatura, ni qué es, ni qué va a ser. Parece una novela de terror. Parece... Es una novela de terror. Sutil, pero terror al fin. Mis cartas están sobre la mesa. Sí, y estaba pensando con qué quedarme, ¿no? Me voy a quedar con Tim Burton. Lo que no sé muy bien es con qué libro vas... ¿Cuál de los dos vas a poner arriba de la mesa? ¿Este? ¿Este? ¿Este lo reservamos? Sí. Creo que te hago un favor, en realidad, porque competir con poemas en verso de Tim Burton... Te leía todo a la melancólica muerte de Chico Ostra y el gol, ¿eh? Sí. No sé. Te dejo con un premio Nobel igual, traigo. ...bajo la manga. Y a vos te quedó Wilcock. ¿Sabés que cuando hablabas de la melancólica muerte del Chico Ostra no podía dejar de pensar en las similitudes que tiene el planteo formal de ese libro con el libro de los monstruos de Wilcock, que es... Es una galería de freaks. Es una galería de monstruos. Son todos retratos narrativos de una página y media, lo sumo dos páginas. Son 62 monstruos que Wilcock construye da cuenta de sus monstruosidades, de la manera en que mutan, de la manera en que se convirtieron en otra cosa, que abandonaron la forma humana y van desde un personaje, no sé, hecho completamente de espejitos hasta una persona que se transformó en cenicero de madera. Pero te cuenta cómo viven esos personajes, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, qué hacen. Casi todos tienen profesión, escritos con una elegancia, con una sofisticación y, al mismo tiempo, con un sarcasmo, ¿no? Con un sentido del humor muy, muy particular por este raro que fue Wilcock. Este fue el último libro de cuentos. Así que, Wilcock, la inspiración de Tim Burton para El Niño Ostra. Estás segurísimo. Estoy segurísimo. Aparte, cuando te escuché, me quedó completamente... De Wilcock llegó a los ojos de Tim Burton. Bueno, yo ya sé cuál va a ser mi movimiento. Yo te tengo que vetar algo y, en el mismo movimiento, decidir con qué me vas a competir en la contienda lectora. Y quiero escuchar a los monstruos de Wilcock. Y vos me sacaste a mis zombies de Matenson, así que, Ábalos Blacha, queda afuera. Zombie por zombie. Zombie por zombie. Perfecto. Ok. Entonces, quedan los monstruos de Wilcock contra ese pequeño, perverso polimórfe, ese ser monstruoso de Doris Lessing. ¿A leer? Vamos a leer. En las cunas había monstruos. En las cunas había monstruos. Mientras corría toda prisa por el pabellón hacia la puerta del otro extremo, pudo ver que en cada una de las camas o cunas había un bebé o un niño pequeño en quien el modelo humano se había desviado del patrón. Espantosamente en unos casos y solo ligeramente en otros. Un bebé como una coma, con una inmensa cabeza que colgaba del cuerpo. Como un tallo, una especie de insecto de enormes ojos altones entre las rígidas y fragilísimas extremidades. Una niñita completamente borrosa, con la piel derretida y fundida. Un niño le pareció a primera vista completamente normal, pero luego vio que le faltaba la parte posterior de la cabeza. Era solo cara y parecía gritarle. Hileras de monstruos deformes, casi todos dormidos. Y todos callados. Anastomos. Es muy raro, por no decir imposible, que los hombres se pongan de acuerdo en cuestiones de belleza. Y, sin embargo, todos están de acuerdo en reconocer que Anastomos es bellísimo. Está todo hecho de espejos, o para ser precisos, todo recubierto de espejitos, más pequeños en el rostro, más anchos en la espalda y en el pecho. También los ojos son espejos, gruesos espejitos móviles y azules en los cuales nos vemos reflejados sobre un fondo turquesa como en un cielo feliz, como en aguas irresistibles. A la luz del sol, en la playa, es una aparición tan deslumbrante que la gente se queda con la boca abierta y no se atreve a acercarse, atrapada por una mezcla de terror y fascinación, como frente a algo sagrado e intocable. Solo los niños corren tras él. Su tiempo era aguantar, reprimir el dolor. Fantasmas y espectros habitaban su mente. Solía pensar, supongo que esto es lo que siente la pobre madre cuando los científicos hacen experimentos uniendo dos tipos diferentes de animales, de tamaño distinto. Imaginaba patéticas criaturas deformes, espantosamente reales para ella, fruto de un dogo alemán o un barzói y un perrito de aguas, de un caballo de tiro y un burrito, de un tigre y una cabra. En ocasiones, le parecía sentir unas pezuñas rasgando la tierna carne de su interior. A veces eran garras. Giocoso Spelli. El teólogo y profesor de historia de las religiones Giocoso Spelli es casi con seguridad un monstruo. O en todo caso, tiene algo de monstruoso. Para empezar, camina en cuatro patas y esto ya es insólito en un teólogo. Es tan ancho que no todas las puertas admiten su paso y en un automóvil, si alguna vez consiguiera introducirse en uno, no sabría de todos modos dónde poner las alas. Por culpa de los cuernos, ningún sombrero le queda bien y, cuando ruge, hace temblar el edificio. Es un verdadero experto en todo lo referente a los manuscritos del mal muerto. Pero tiene las patas de atrás demasiado cortas y, cuando camina, lleva las manos enfundadas en dos guantes enormes o, mejor dicho, por seguíes para manos. Hay quien sostiene que le salen llamas de la boca, pero esa debe ser una imagen literaria. O, quizás, alguien ha tomado por fuego la saliva rojiza que le sale continuamente de las fauzas. Continuamente de las fauzas. Mesto Copio se volvió tan chato que se lo puede comparar con un trozo de papel o con la hoja de una planta. Cuando está en cama, no se sabe si hay o no alguien bajo esas frazadas tendidas. Solo una leve palpitación permite adivinar qué respira. Los médicos quedan desorientados frente a Mesto Copio. Sus órganos deben ser tan sutiles que desconciertan a cualquier médico. Pero, por suerte, la salud de Mesto es excelente y no necesita doctores. Aunque frágil, está fresco como una hoja de lechuga. Posee una estupenda colección de mariposas. Tal vez porque encuentra en ellas alguna analogía con su persona. Pero esa delgadez que en las mariposas es una virtud, consagrada a explicar y difundir los más logrados dibujos de la mano de la naturaleza, en Mesto es todo lo contrario de una virtud. Ya que está destinada a poner en evidencia, como sobre el papel, la forma absurda de ese monstruo soberanamente estrafalario que es el hombre. Es verdad. Como todos los mamíferos, tiene dos ojos, una nariz, una boca y también cuatro miembros. Pero los mismos elementos forman algo tan repugnante y anómalo que parece servir solamente para mostrar y con cuanta crudeza aquellas características de las cuales todos los demás mamíferos, a decir de verdad, todos los demás seres vivientes, están afortunadamente exentos. La estupidez, la maldad, la codicia, en suma, las cualidades humanas más notorias. Todo esto, en dos dimensiones, se vuelve aún más evidente. Ni siquiera una barba tupida o un enorme sombrero de piel de Castor lograrían disfrazarlo. Y por eso, Mesto Coppio, pobrecito, resulta en su chatura repugnante porque más que un hombre es la imagen del hombre. Desastrosa veleidad de una naturaleza que, en cuanto al resto, no carece de vos. No carece de vos. Un raro para ganar el programa sobre Monstruos. Bueno, de todos los libros posibles. Si me vas a ganar con alguien que gane Wilcock, no me pone tan mal. Ya te dije, la inspiración de Tim Burton. Así que, Wilcock, Burton, Taddeis, lo tengo, Víctor Hugo, Primo Levi, Esto es tremendo. Y toda la pilita de los descartados, todo para mi biblioteca una vez más. Qué lindo que es empezar de nuevo la competencia ganándote Eugenia Sicabo. Sí, igual te estás llevando un libro de más porque... Yo sé que... Yo sé que... No, no te tome. Yo sé que ganar es fascista, pero a veces ganar está bien. Hola. Si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de diez libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de bibliómanos. Yo no estoy tan segura dónde está el monstruo. Yo me acuerdo del primer libro de terror que leí y, en realidad, fue Drácula. Y, en realidad, Pero, más allá de la historia en sí, lo que me produjo fue una terrible fascinación, una seducción absoluta y hasta, te diría, que me despertó un cierto erotismo. Y, a partir de ahí, me empecé a preguntar muchas, muchas cosas. Porque, a la vez, me repelía, pero, a la vez, me atraía. Ese fue mi primer contacto, no solamente con el terror, sino con el erotismo. Yo creo que existe una dualidad, una dualidad que nosotros llevamos dentro a la cual Jung planteaba como una sombra, un juego de luces y sombras. Nietzsche hablaba, ¿no?, sobre el tema del monstruo. Quien mira largo tiempo al abismo, que tenga cuidado porque el abismo, a la vez, mira dentro de ti. Yo creo que lo que hacemos cuando leemos tiene que ver con una forma de fascinación hacia eso que está prohibido. El monstruo es el límite que, culturalmente, nos ponemos para no acceder o para no liberar esa sombra. Yo me pregunto quién es el monstruo. Esta sombra que el arte expone nos hace dar cuenta o, por lo menos, nos llama la atención y nos recuerda que el monstruo somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Salud. Felicitaciones. Gracias. Primer triunfo de la temporada. Empezaste con el pie derecho. No sé si habla bien o mal de vos que hayas ganado justo en este tema. ¿Por qué? ¿Y monstruos? No sé si es el tema que más me gustaría ganar. Tema de terapia, decís vos. No sé. Yo lo conversaría. Finalmente es literatura. Me gusta la selección final que quedó. A mí también, sobre todo porque metí tres libros. Sí, quedaron tres tuyas. Pero la literatura es universal. Yo me puedo apropiar de tus títulos también, Maxi. Sí, claro. Por supuesto. Víctor Hugo, un clásico. El jorobado de Notre Dame. Otro clásico del horror, ¿no? Si esto es un hombre de Primo Levi que es el único monstruo... La única no ficción que hay. La única... Bueno... Arriba de la mesa, ¿no? Sí, porque quedó fuera la de Star Cross. Exacto. Lo que Anne Arendt llamó la banalidad del mal en nuestra galería de monstruos. Nos pusimos contemporáneos con Tim Burton, ¿no? Y después dos argentinos. Raros nos pusimos. Eso está bien. Rarísimos. Muy raros. Dos de los raros de la tradición argentina. Osvaldo Lamorghini y Rodolfo Wilcox. Me encanta cómo quedó el ala izquierda de la selección. Monstruos y monstruosidad, tradición y modernidad. La verdad. Distintas clases de monstruosidad, además. Bueno, espero ganarte la próxima. No nos une el amor, sino el espanto. Por eso será que nos queremos tanto. Salud. Robos. Soledad. Vejez. Mentiras. Justicia. Dictaduras. Política. Infidelidad. Papal. Por eso será fácil. No hay que ver. Peque. No hay con nosotros. No hay que ver. No hay que ver. Los argentinos. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.